Música Esto es Intec Posgrado Noticias al Minuto. Hoy conversamos con el área académica de ciencias de la salud en el nivel de posgrado. La maestría en obesología y dietética es un programa que surge por la necesidad de formar profesionales del área de la salud debido a la alta incidencia de obesidad en la población para el desarrollo de habilidades en el diseño y ejecución de programas de prevención, asistencia, educación e investigación en materia de los pacientes con obesidad enfocando de manera integral aspectos dietéticos para el tratamiento y prevención de alteraciones metabólicas fisiología del ejercicio y cambios en su estilo de vida. Esto es Intec Posgrado Noticias al Minuto. La oportunidad de seguir escalando. Música